Muy buenas, ahora con la lesión de Neymar que ha dejado la selección brasileña para la Copa de América estaban todos los gurús del Real de Madrid pensando que iban a llamar al gran Vinicio Junior Pues tampoco, tampoco lo han llamado, ni suplente de suplentes han llamado al gachoncito este de los pelitos así del Chelsea, que no me acuerdo cómo se llama Al final, Lopetegui mío va a llevar razón, Vinicio, ni Vinicio, ni Vinicio ¿Y Vinicio para cuándo, eh? ¿Para cuándo, Vinicio? ¡Oye, oye, qué cosa más grande! Los gurús del Real de Madrid frotándose las manos Bueno, no, que ahora más que ha llamado a Vinicio, pues tampoco, ha llamado al gachoncito este del Chelsea de los pelos ¡Ay! Que tengáis buen fin de semana, señores ¡Je, je, je, je!